Hola amigos de los canarios, hola amigos de los cimbrados, hola amigos del youtube Ya estoy poniendo los primeros nidos Ahí se ven ya los nidos colocados, que no se mueven, buenos nidos Con el... los nidos quito y pon por dentro, que por cierto a este le falta, lo cogeré Material limpio, y ahora os voy a explicar como lo he hecho, como se hace, vaya, perdón Primero, los nidos se ponen 24 horas antes, sin poner ningún material y todavía ninguna pareja junta, eh Todavía ninguna pareja junta, como aquí vemos Separado, eh Se le pone, se le pone los nidos Ahora los pondré como lo hago Yo he estudiado incluso la posición de los nidos, los comederos, la bizcochera Y donde se pone toda la comida, para que vaya a los paras, justo un tirón Primero, os voy a decir como pongo los nidos Ya a la... la bizcochera de la hembra va al bicho del macho, donde está el gris Donde está el gris, la pizza y el bebedero del macho Que ahora dejamos el bebedero de la hembra, lo movemos hacia la izquierda Le damos el hueco, cogemos una presilla y el nido Y ahora... Ahí sale bien, sí Se enganchamos Se enganchamos aquí Se enganchamos aquí Os lo digo desde ya, que a mí ya se me ha dado el caso de varias muertes Y yo ya no lo hago más Prefiero esto, que estoy mucho más seguro Además tiene dos posiciones el gancho Aquí, aquí Dejadlo en el gancho de arriba que no se mueve Que ahora no tiene La casaleta puesta, el nido interior digamos Se lo ponemos otra vez Muy importante Ahora esto es muy importante Ahora mismo tiene el carciocolina P También echado Carciocolina P Que se lo estoy echando todos los días Se lo he hecho todos los días Esto es una... El tapón del carciocolina por cada... Dos tapones por cada litro, eh Y os pondré al final del vídeo aquí arriba Como se van celando Esto es durante toda la época de cría Y ponemos los nidos Antes de poner los nidos, eh Antes de poner limpieza profunda, eh Limpieza profunda ¿Lo ves eso? Limpieza Que quede súper limpio todo Bien limpio Y encima Mira lo que le he puesto esta mañana La pastilla Aquí se me ha caído la ceniza Este es lo que queda de la pastilla De humo La pastilla de humo Aquí no hay ahora mismo ni un insecto Tienen ya los canarios Vermicida Eh... La gota La gota Y ya tiene el celo Y la vitamina que se le va echando Hasta que termine La cría Ahora, dejadme que le ponga todo esto Y otra vez en 24 horas Subo... Empiezo a grabarlo otra vez Como lo voy haciendo Y la junta de macho, ¿vale? Hasta mañana Hola de nuevo Ya han pasado 24 horas Y mirad ya como tengo las canarias Ahí Sin haber ni ido ni nada Que están dentro 24 horas Miren el espacio que tienen las canarias Así que Ahora mismo Le voy a poner El yute Que he dicho que el material yute Es el que más me gusta Yute Con un pequeño truco Lo voy a poner por aquí Que se ve más claro Yute ¿No? Y le echamos un poco de Intestunil en polvo O cualquier antiparacito En polvo Y lo mezclamos muy bien Ahí ¿Lo ves? Y lo mezclamos muy muy bien Todo ¿Para qué? Para que no tenga Para que no tenga Yo creo que lo voy a sacar Bueno, miren Aquí Está el suelo súper limpio Mira que cantidad de material Con todo esto se lo pondremos Y le vamos a echar un poquito de insentonía a todo Ahí Viene espolvoreado Espolvoreado, perdón Y por aquí también Esto evita a los ácaros Con los Con los pichones Y siempre nos vamos a ahorrar Muchos problemas Siempre esto es de prevención Lo mezclamos muy bien Aunque tenga ya de sobra Esto es inoloro Para los canarios Y meten toda esta madera en el nido Así evitamos Los parásitos Aquí tenemos los portamateriales Y se los vi colocando todo en el lateral Ahí Y un poquito No hace falta mucho Porque También puse la hoja de periódico Pero es que me están poniendo ya todas Es que voy atrasado Ahí No hace falta más Y así con todo Y cuando termine Os enseñaré Como he hecho a los matos Ya se acabó de poner Todo el material En los laterales Si no tenéis Portamaterial Pinza Pinza Siempre tenéis Un juego de pinza Que es muy recurrente Vale Para coger verdura Para todo ¿Cómo lo hacemos? Con el material Lo pondré aquí Con el material La pinza Le quito un poquito El material Lo ponemos así Y de aquí Lo cogemos Con las dos pinzas A la rejilla Quitamos esto Por aquí Quitamos el nido Y lo ponemos ahí Que coja los hierros Ahí Esto no se sale Y mira Ahí queda Que no hace falta Que tengamos Todo el material Que siempre hay cosas caseras Y antes de terminar Mira Mira Como están las canarias Ya están haciendo los nidos Ya están metiendo El material dentro Ahora los machos Pareas estables Sueltos ya Que suelta el macho Y la hembra Lo que sea estable Este también Una pareja fija Suelta Y este también Otra pareja Fija Suelta A partir de ahora Los machos Que se vayan Seguimos Cambiando los machos De posición Hasta que la hembra Este haciendo un nido Cuando tenga nido Ya cogemos el macho Con la hembra Y los vamos así Intercambiando Si tenéis alguna duda Ponedlo en los comentarios Pues espero que os ayude Y tengáis buena temporada Por cierto Ponerme Cuantas crías Creí que sacaré Este año Tengo Una Treinta y dos Hembras Treinta y dos Hembras tengo Ponerme las crías Que sacaré Que me gustaría Y ya os lo diré Cuando termine la temporada Pues a otra Amigos de los canarios A otra Amigos de los canarios Amigos de los canarios